Exactamente, pero oigan, siguiendo con los hijos de José José, a pesar de que pues Marisol Sos estaba bien emocionada por el homenaje a su papá en Amar, Querer y Roquear, lamentablemente pasó por momentos muy, muy desagradables. ¿Qué ocurrió? Honor, a quien honor merece. Así figuras como Rubén Albarrán de Café Tacuba, Miki Guidobro de Molotov y agrupaciones como La Lupita, La Castañeda y La Cuca fueron los integrantes del cartel de Amar, Querer y Roquear, un festival en homenaje a José José. A 25 años del disco que los rockeros de México hicieron en honor al príncipe de la canción, Marisol Sosa los reunió en el escenario del Frontón México en la Ciudad de México, ofreciendo un concierto que aunque de inicio parecía desangelado ante la poca asistencia, poco a poco fueron subiendo los ánimos. Dispuestos a roquear, poco más de 2.000 personas bailaron y cantaron bajo los acordes de las rolas que ya son parte de la cultura popular de nuestro país. Los rockeros se ganaron la ovación de los presentes. Sin embargo, la misma suerte no acompañó a Marisol Sosa, quien durante sus participaciones con cada agrupación fue severamente castigada y abucheada. Nuestra primera invitada para cantar una canción, la señora Marisol Sosa. En este momento voy a invitar a Marisol, pues que trae toda la herencia de su padre. El aplauso para Marisol y también pues para su padre, al que todos amamos tanto a través de su música. Bien agradecidos por esa herencia musical que nos ha hecho. Especial, evidente respuesta del público, Marisol Sosa se mostró optimista. La verdad he vivido una noche muy especial, muy bonita. Me abracé de gente hoy que bueno, ya llevamos un tiempo compartiendo y conviviendo. Y la neta ha sido muy, muy extraño y muy chido el día de hoy compartir con el público rockero de La Cuca, de Rostros Ocultos, ¿saben? De La Lupita nuevamente. Yo estoy rayada. De la reacción del público yo cuando salí al escenario, pues la verdad de hoy, me encantó porque conforme han sido muchas horas, de acuerdo, y se la han pasado todos muy bien, el sencillo hecho, la verdad hermoso, de que al día de hoy el señor Salvador de La Castañeda, el señor José de Cuca, me hayan abrazado y me hayan dedicado unos minutos, no tanto a mi señor padre, de verdad yo estoy más que agradecida. Y creo que el público dentro de todo y dentro que también ya ha sido un maratón al respecto, ¡ay sí, ay sí! ¡Ay, qué bravo! Yo creo que es un público eso, rockero, y que no precisamente pues es, iban a ir a ver a Marisol, aunque me pareció que pues sí estaba acompañada de muy buenas bandas y grupos y tal, quizá pudo haber aparecido un poquito menos, para no exponerse tanto, porque es ir a un terreno que no es el suyo, ¿no? Pero ella lo organizó, y a su papá. Pues sí, sí, pero el público... Mira, un punto a favor y felicidades por el evento, porque lo lograron, porque tuvieron afluencia, porque fue un éxito el evento. Ahora, como organizadora. Pero también exponiéndote a un público que no viene a verte a ti, pues evidentemente era algo, pero mira, yo veo tan contenta a Marisol, y después de que tu propia mamá te quiere boicotear, y quiere, se pelea porque amar, querer y roquear, ya era problema el título, quería que quitaran el título, vaya, tanto boicot en la familia, pues ya lo que diga el público, mira, que al fin de cuentas pagó su boleto, roqueó y ya. Sí, que ahí Anel no tenía injerencia porque no puede cambiar un título, o sea, no venía involucrado ni Príncipe, ni José José. Ahora nada más rápido, estas intervenciones que hace Marisol al final eran las canciones que venían dentro del homenaje que le hacen a José José Del primer tributo a José José hace casi un cuarto de siglo. Lo cual a mí no me parece mal, como en representación de su padre, cantar esos temas y dejar que la Cuca se explaye, que la Lupita se explaye, o sea, que Rubén Albarrán, que todos los que asistieron puedan dar el show a los asistentes porque era una sola canción que cantaban de José José y lo demás era el repertorio como banda. Entonces creo que también entiendo al público rockero que es, y es lo mismo con el rockero, reguetonero, salsero, o sea, entre un género y otro de repente están peleados y Marisol no es que precisamente pertenezca al género rockero, entonces por eso es invalidar. O sea, por ejemplo, a mí tampoco no es que a título personal me parezca mal, pero yo queriendo ver cómo se podía disminuir quizá esta gritadera, pero a lo mejor iba a ser inevitable, al final desde ahí surgió la idea, desde Marisol, desde la organización y todo, entonces qué bueno que le fue muy bien, eso sí nos da gusto. Y también que creo que están considerando hacer gira o seguir con estas presentaciones e involucrar a más participantes de ese primer disco tributo, qué padre. Sí, porque qué gachos ahí, Sarita. Pero esa idea de Marisol, gana que van a ir a Pepito, ¿verdad? No, no, no. A lo mejor Sarita sí porque la pidió mucho el público. Qué gachos. Qué gachos. Que ya ves que cuando hicieron este holograma de José José, que decía el príncipe de la canción en el holograma, y gracias a mi hijo, cuando tenía dos hijas también, nos guste o no. Sí, pero el que consiguió que se lo pagara, ¿quién fue él? Era el gobierno, ¿no? Sí. Era para una cosa de gobierno. Sí, algo pactado ellos. La alcaldía de Cuauhtémoc. Así es. Sí. Sí, pero bueno, este sí lo hubo.